En este momento, en las ciudades más importantes del mundo, más de 3 millones de personas están utilizando la bicicleta como medio de transporte. Sin dejar de pedalear ni un minuto, están en constante movimiento. Son parte de una nueva cultura que está transformando al mundo y también a la Ciudad de México. EcoBici nace en 2010 como una alternativa de movilidad que ya es parte de la vida.